Queridas migrantes, queridos migrantes, les habla Luis Guillermo Solís, el presidente de Costa Rica. Al igual que ustedes, me siento muy decepcionado de que tanto Guatemala como Belice les hayan negado el paso por su territorio para llegar a México y de allí seguir su destino hasta los Estados Unidos. Desde hace muchas semanas, desde que ustedes están aquí, he estado permanentemente ocupado por lograr junto con mis compañeras y mis compañeros del gobierno de la República las facilidades necesarias para que ustedes vivan entre nosotros con dignidad, con cariño, esperando el tránsito a esa tierra que ustedes quieren llegar. Ha sido difícil para el gobierno y ha sido un gran esfuerzo de las comunidades de toda Costa Rica el que se ha empeñado en lograr esas condiciones y creo que en muchos se ha logrado tenerles protegidos del clima, del frío, de la noche, de la inseguridad y además haberles concedido las visas para que ustedes estén identificados como hombres y mujeres de bien que están de tránsito, de paso por este país. Quiero ratificarles ese cariño y ese compromiso. Algunos de ustedes tienen preocupaciones de que el gobierno de Costa Rica pueda negociar un regreso forzoso de ustedes a Cuba. Eso no va a ocurrir, eso no lo voy a hacer. Solamente regresarán a Cuba quienes voluntariamente quieran hacerlo, pero no se negociará con el proyecto de vida de ninguna persona que esté migrante en nuestro país. La única razón por la cual una persona es deportada en Costa Rica es por haber cometido crímenes y eso no lo establece la mala fe, sino la ley. Por lo tanto, quiero que tengan tranquilidad en cuanto a que todos los esfuerzos que estamos realizando, todos ellos, desde el primer día, han estado encaminados para que ustedes sigan su paso hacia Estados Unidos. No tienen otro propósito. Ha sido lamentable, ciertamente, que el gobierno de Nicaragua, en una acción que todavía me resulta inentendible, también les haya negado paso por su territorio. Y esta actitud, que creo lesiona el espíritu de integración y de fraternidad centroamericana, constituye también para mí una expresión de tristeza por una Centroamérica que yo creía más solidaria. Pero, en cualquier caso, quiero decirles que vamos a seguir trabajando intensamente por lograr una solución a su situación actual. La diplomacia costarricense está enteramente dedicada a buscarles una solución a su problema inmediato, es decir, a la necesidad de encontrar vías para que puedan continuar con su destino, hacia su destino. Y, en segundo lugar, quiero decirles que este acompañamiento no solamente tiene que ver con el tránsito, sino también con las condiciones de vida que ustedes van a tener aquí en Costa Rica los días que falten antes de que puedan regresar a su camino hacia el norte. Estamos haciendo todos los esfuerzos para conseguir la logística, es decir, los recursos necesarios para mantener la alimentación y el albergue para ustedes. Y esperamos contar con el apoyo y la solidaridad internacionales y también de sus propios hermanos y hermanas en los Estados Unidos con ese propósito. Es decir, estamos trabajando en dos frentes, en el frente diplomático para lograr que se abran las fronteras y en el frente interno, garantizándoles a ustedes las condiciones de vida que requieren. Ahora bien, he de pedirles por favor que nos ayuden a trasladar a los demás cubanos y cubanas que están preparando su paso por Centroamérica, que no han llegado todavía a territorio costarricense, que no lo hagan hasta tanto no tengamos una solución para ustedes, quienes llegaron primero. Si esto no ocurre y se continúan aglomerando migrantes en territorio costarricense, vamos a tener una doble preocupación, la que ya tenemos por atenderles bien y la que tendríamos con dificultades crecientes para atender en igualdad de condiciones a sus hermanas y hermanos que vienen de camino. Estamos haciendo una excitativa a todos los gobiernos, desde Ecuador hasta Panamá, para que nos ayuden en ese proceso también. Que le digan a la gente que no es falta de cariño, falta de comprensión de parte del gobierno de Costa Rica, sino una situación que se complica además por la llegada del fin de año, cuando las oficinas y también los personeros de otros gobiernos se encuentran en horarios diferentes a los horarios diarios de trabajo con los que generalmente tratan estos temas. Por lo tanto, necesitamos que estas personas no lleguen pronto a territorio costarricense, que nos den una oportunidad para resolver primero lo que en estos momentos es nuestra prioridad, que es lograr que ustedes continúen con su viaje a Estados Unidos. Pero también tengo que pedirles, por favor, tranquilidad. Ustedes han sido ejemplares en la forma como se han comportado y las comunidades costarricenses así lo saben. Les quieren, les han ayudado y ustedes han reciprocado esa generosa acogida con un comportamiento que expresa lo mejor de Cuba. Yo quiero pedirles por favor que continúen así. La desesperación, actos que motivados por esa desesperación puedan producir violencia o desorden público, lo único que van a hacer es complicar las cosas. Ningún gobierno de América Central, es más, ningún gobierno de América Latina, les va a poner más atención a ustedes porque bloquean una calle o porque se salen de los albergues a protestar. Queremos a las y los cubanos fuera de los albergues jugando fútbol, jugando pelota, trabajando voluntariamente en las comunidades, jugando con sus niños, acompañando los procesos recreativos que se han preparado, teatro, cine, música, conciertos. Es una época hermosa para que puedan compartir con sus vecinas y vecinos costarricenses. Por eso quiero hacerles una excitativa, afectuosa, cariñosa, para pedirles la máxima colaboración en ese sentido. Ustedes entienden muy bien los motivos que alberga el corazón de todas las costarricenses y de todos los costarricenses, incluido el presidente y su gobierno. Es el espíritu de fraternidad, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la ley internacional, de solidaridad con el pueblo de Cuba, con ustedes en particular, las que motivan todas nuestras acciones. Lo he señalado una y otra vez. Costa Rica está haciendo lo que tiene que hacer. No merecemos gratitud de nadie por hacer lo que la ley internacional y lo que la decencia y la buena política obliga a hacer, y es atenderlos a ustedes con la dignidad que merecen. Por eso les envío este mensaje, con la dificultad que he tenido de poder ir a verles personalmente, sin embargo, por lo menos que mi voz y mi imagen lleguen hasta ustedes para decirles una vez más, reiterarles con todo el corazón, que no les vamos a dejar solos, que no están solas. Costa Rica, su pueblo y su gobierno están haciendo todo lo necesario, hasta donde nuestras posibilidades de país pequeño y pobre lo permiten, para garantizarle a las y los migrantes que se encuentran hoy en Costa Rica su bienestar. Y ese que es un compromiso firme, inclaudicable, se los transmito desde el corazón de un hombre cuya familia también fue migrante, porque mi bisabuela y mi abuela vinieron de Jamaica en un éxodo parecido al de ustedes. Lo mío no solamente es política, que lo tiene que serlo por el cargo que ejerzo, también es humanidad. La humanidad que todas y todos merecen ser reconocida y la humanidad que a todos y a todas les será reconocida en Costa Rica. Muchas gracias. Que estén muy bien.